Este miércoles inicia la quinta jornada de incorporación, acreditación y certificación, en la que se aplicarán más de 4.600 exámenes a más de 2.500 educandos para que concluyan sus estudios básicos y salgan del rezago educativo. De los educandos que presentarán las pruebas, 1.200 son de nuevo ingreso. Los exámenes se aplican en las 12 coordinaciones del Instituto de Educación para Adultos del Estado, lo que demuestra que la pandemia no es impedimento para que el organismo cumpla con sus objetivos. La pandemia indiscutiblemente nos ha llegado a cambiar nuestro esquema de trabajo, pero no es una limitante que nosotros tengamos para poder realizar nuestras actividades. Nosotros nos adaptamos a la pandemia y buscamos la solución, y más que una solución, seguimos las indicaciones sanitarias que el Estado nos determina. En más de 270 sedes, se aplicarán las pruebas a cargo del personal calificado. La meta es obtener 600 conclusiones de educación inicial. Las sedes de aplicación de exámenes estarán distribuidas en todo el estado de Yucatán. En los 106 municipios tendremos alrededor de 272 sedes de aplicación distribuidas desde el día miércoles 14 al día domingo 18 de este mes de julio, en el cual nosotros estaremos llevando todos los paquetes de exámenes con el personal altamente calificado para poder cuidar que la aplicación de exámenes se lleve a cabo conforme a lo establecido por el sistema educativo del INEA, así como también para cumplir los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud que nos pide el estado de Yucatán. La quinta jornada de incorporación, acreditación y certificación concluirá el 18 próximo. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa.